atención luego de que luis eduardo jaramillo actual tropo show afirmara que la fucsia le dijo a su competidor que diga que en bln no van a pagar fucsia te mandó a decir eso escuchar este muchacho para que aprenda que no debe abrir la boca y que no debe hacer caso y la fucsia ni corta ni perezosa sale a ubicarlo su lila fucsia quien se encuentra indignada luego del comentario que hizo luis eduardo jaramillo como responde usted fucsia hizo todo esto para generar un show un show y para que así lo vean más personas su programa mira te voy a contestar como a todos les contesto cada vez que buscan de la fucsia es algo increíble porque todos se me agarran ya estoy así pero créeme lo que ya estoy acostumbrada de toda esta gente chichi que hable de mí de decirme show será cuando todos todos somos show cero no solamente yo hasta tú mi querida fucsia le duele quizás que luis eduardo un reportero muy conocido dentro del medio le haya dicho todo esto bueno la verdad es que te tuve que decir déjame ver porque igual no me acordaba de tantos reporteros que son bochincheros cuál es ese pero no me duele sabes por qué porque a veces me da yo digo chuta voy a ayudar a estas personas en dejando que se agarren de mí como siempre he hecho se agarran de mí y por lo menos sonar y que digan a mí la velocidad están con la fucsia donde está la fucsia hay cámara hay rating está dando un poquito de fama luis eduardo jaramillo claro como a todos les di personas que ni las conocían que quede claro que usted no envió a éster a este competidor a hacer todo este show bueno mira te voy a decir la verdad yo no tengo que estar enviando a nadie para sonar yo solita sueno para finalizar que tendría que decirle a luis que se siga agarrando a mí si quiere ser conocido y más popular que agarres de mí yo no me voy a poner brava porque ya sé de que van todos ustedes los reporteros ojo no todos usted no tenga pero ya sé de qué van agárrese nomás para que suene y de nuevo lo revivan que anda pero muerto por ahí para viralizados alex matamoros